hola qué tal cómo están jardinera sean bienvenidos a un nuevo vídeo ojo el día de amiguitas vamos a trasplantar esta presentarte a los nuevos no sé si habrán nuevos por acá pero bienvenidos gracias por estar aquí gracias por haber entrado a este vídeo mi nombre es Jorlene Viles y les hablo de aquí de Honduras gracias 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 nuevamente por estar aquí cuántas veces vas a decir gracias rayos señorita bueno señoritos yo sé que soy un poco ablandina el día de hoy amigas vamos a trasplantar esta planta bueno muy bien que está así así la tenía por ahí se me acabó se me cayó y se me desquebrajó la pobre pobre no se dice Jorza dice pobre bueno no importa ustedes entienden bueno vamos a estarla trasplantando mira cómo está de grande la pobre pero está como bastante estirada y pues sus raíces están de fuera porque la saqué porque se me que medio quebró de acá entonces la jale y la saqué y la vamos a trasplantar ahorita pobrecita vamos a ver cómo nos queda y después vamos a limpiar sus ojitas mira cómo está de grande ni siquiera la puedo agarrar cuando la compré era súper chiquitita y mira cómo ha crecido pero antes de comenzar a plantarla vamos a preparar el sustrato así que vente un poquito para acá para que mires cómo vamos a preparar el sustrato en que la vamos a poner pero antes de comenzar a preparar el sustrato jorge cuántas veces vas a decir antes vamos a ir a ver unas orquídeas que rescatamos la vez pasada que bueno del del incendio y ahorita están floreciendo así que vamos para allá ay no yo no sé cómo va a quedar este vídeo pero bueno al menos lo encanta no podía dejar de venir a mostrarte estas orquídeas mira o sea esta está hermosa me encanta porque mira o sea mira desde acá está su rama floral y todito eso son mis florecitas ya que lindas o sea parecen minis orquídeas chiquitinas lindas y preciosas y es arambar o sea es algo espectacular mira sólo mira esa cuántas florecitas y florecitas y florecitas y florecitas y florecitas y florecitas hermosa me encanta incluso casi pega el suelo y así es como está bueno yo la tengo amarrada en este árbol y mira aquí hay una hoja nueva incluso tan bueno yo las tengo las amarré como como para que se sientan como que se sienten la naturaleza pero así están de lindas siquiera le venía a limpiar las hojas pero bueno o sea jajaja estamos tratando como dijo alguien por ahí que se sientan como que están en la naturaleza ni siquiera las estoy abonando porque como son orquídeas nativas entonces por eso no las abono esta orquídea la hallé en una rama que estaba caída en una montaña cuando una caminata y me la hallé sólo tenía dos hojas cuando la encontré mira dos hojas adultas estas todas estas hojitas las ha dado acá y ésta la dio y se iba abriendo y ni se las comieron las babosas es así el año pasado me floreció era la laboratorial del año pasado ahora vamos a ver la otra bueno mira estas orquídeas las encontré en unas ramitas de un palo que habían botado y habían como cortado las ramas no sé si te acuerdas bueno eso está en el otro canal hace un año más o menos creo que las hay que entonces estaban como tiradas allí yo digo que como que ya iban a quemarlas o algo porque porque estaban en el llano tiradas entonces esta es la floreció ahorita ay ya se le está pasando la flor de hecho pero mira qué linda es y así es como está yo creo que sí dice muy bonito de traerla o sea allí va a estar y no es como que esté y trayendo así sólo por querer no las arranque de ningún palo ni unidad incluso esta tienda está su ramita todavía está arrancada tirada en el piso allí y pues así es como van este sitio ya es nuevo y está también nos está dando florecitos sólo que esta flor es diferente a esta esta es como una florcita blanca como así larguita y esa otra pues es diferente pero estas tres no son no son compradas son orquídeas que se encontró sea que he rescatado mejor dicho y pues a mí me parecen súper bonitas ahora te voy a enseñar otra que también encontré y es que vas a decir que ando extrayendo no pues por ejemplo alguna plantita que yo mire que necesite ser rescatada que está tirado algo yo la recato porque si no es de nadie y está ahí tirada ahora pobre todos modos estas orquídeas si no no lo hubiese traído no existieran porque ya hubiese la hubiesen quemado y mira esta es la otra esta tiene tiempo la 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 le la traje estas orquídeas echan como un montón de raíces así aquí y con el tiempo con lo pesado creo que se caen de los árboles pero pueden sobrevivir porque yo he visto algunas que pueden sobrevivir así sin haberse la sembrado las pobres entonces las traje yo pensé que se iban a morir porque estos son los bulbos que ya extraía y yo mire que se murieron pero no dejo estas otras mira está floreciendo y esta se llama según estuve viendo en google cola de pato que está como así no sé por qué se llama cola de pato pero mira es bastante rarísima cuando la traje y floreció la primera vez me acuerdo que mi pareja me dijo es horrible botarlo es tan feo eso no encantada mira qué rara yo creo que debe ser como una planta carnívora mira súper rara déjame abajo en los comentarios si todavía has visto esta planta allí puedes ver más bien yo antes cuando mataba pollito y me ha venido de pollito bueno es como como la garganta de un pollo más bien ya toda rara eso parece como la garganta de un mismo animal y así es como es esta hermosa orquídea esta ya es como su cuarta quinta floración desde que la traje tienen como tres años y así es como va super linda me parece hermosa porque todo lo raro y todo lo que tenga que ver con la jardinería obviamente es precioso y ella me parece muy bonita ahora sí sigamos con el vídeo de atrás puedes ver por ese lado de aquí 3g lo que viene siendo casuja de arroz con casuja de arroz mojar es tierra de hojarasca como puedes ver son hojas podridas con palitos podridos y por aquí está la casuja de arroz que le voy a estar poniendo casuja de arroz y como abono lo que le voy a estar poniendo es café desde el café bueno y aquí lo tengo por aquí tengo el cafecito vamos a estar haciendo la mezcla para ya poner la plantita en una de estas maceteras puedes estarla poniendo es la maceteras más grande aunque se miren pequeñas ya son como profundo entonces ahí la voy a poner y ahora sí comencemos a preparar el sustrato pues comencemos señoritas y señoritos vamos a comenzar a preparar el sustrato yo sé que casi no hago como eso de sustrato pero 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 hoy vamos a hacerlo completamente así bueno vamos a poner la casuja de arroz al gusto a como tú mires que el sustrato esté rico que esté sueltecito que esté como como bastante redrenante entonces así vamos a hacer de manera que no se no quede encharcado lo que viene siendo el sustrato y pues que drene bien bueno a una planta de interior también me gusta ponerle esa casuja de arroz con ese fin bueno como es planta de interior y esta es tierra de hojarasca vemos a sacar todos los las lombrices jajaja bueno como les decía yo en el vídeo pasado señorita vamos a sacar todas las lombrices porque si no después ponen como durito el sustrato y no queremos sustrato duro en esta casa queremos sustrato súper de bronadito y todo así que hacemos la mezcla y vamos sacando todo recuerda así como cuando vamos a hacer algún algún pan o alguna pizza o algo que vamos devoronando y sacando todos los los las pelotitas de harina o algo que entonces lo mismo hacemos con el sustrato vamos y sacando todo 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 amigos estos vídeos que hago sobre trasplante los hago con el fin de motivarlas a trasplantar sus plantitas porque recuerden que a veces nosotros compramos las plantitas y no queremos trabajarlas no queremos hacerle nada las compramos y las dejamos por allí y pues no las plantas porque este mundo tenemos que estarlas trasplantando muchachas trasplantando y bueno la vez pasada esto es un vídeo de trasplante de corona de cristal y me escribió hay eso yo lo puedo hacer que sólo es de pasar a más soltera bueno me da gustito ojalá y te haya quedado por acá amiguita si es así pues déjame un like comenta estoy aquí estoy aquí y si no pues gracias por haber pasado igual no creo que vas a ver un vídeo pero bueno resulta que es que me da gusto me da gusto que te ha inspirado al menos a hacer el hacerlo porque porque a veces no queda como el tiempo de casi hacerlo pero todo está en la voluntad imagínate tu trabajo y eso en las horitas de la tarde de la tarde el tiempecito que me queda de salir corriendo a hacer ese trabajo educar el sustrato porque a veces uno puede mandar a hacerlo a otro y no vas igual y bueno todo si tú estás pendiente pues ahí puedes hacer un buen trabajo si no te lo van a hacer pero con las patas como dicen acá entonces qué bueno que te hayas animado a hacerlo ojalá si lo hayas hecho porque si es tan fácil pues todos podemos y obviamente es fácil todo lo que hay muchas veces nos gana la pereza pero yo sé que tú puedes entonces nada es como para 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 que nos animemos a trasplantar más que todo que todo y nada pero y te guste y si no puedes al menos te dio sueño entonces no es como 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 nunca digamos que no es como para estar inventando chistes porque no soy payasa aunque usted alguno algunos aquí me dicen payasa power no lo tomo como el lado negativo aquí en esta vida hay que hablar todo positivamente así que me van a lastimar aquí diciéndome payasa a mí me subes el autoestima me pones por las nubes porque imagínate como decía un video anterior ajá a los payasos aquí se les paga así que yo estoy haciendo un buen trabajo eso quiere decir que fue un excelentísimo trabajo bueno ya le pusimos mira a esta le pusimos tres bolsitas de café mira esto se ve súper rico mira suelto y delicioso para comenzar con el trasplante bueno vamos a acercarnos un poquito más porque resulta que estamos muy lejos para el trasplante estaba diciendo así para que ustedes miren que estamos preparando los tratos dios mío yo ni siquiera dijiste nada en ese vídeo ni siquiera bueno yo les dije todo a su gusto mira si es como está esto más o menos porque mire sueltecito sueltecito y negrito allí con sus cafecito eso es el abono para complementar lo que necesita la planta así que ahora sí vengan un poquito más para que comencemos con el trasplante ya tenemos por ahí la planta obviamente vamos a terminar comenzar a llenar lo que puede traer la planta amigos les cuento que después de casi dos años aquí con ustedes creo que casi dos años creo que ya para los dos años no sé de acuerdo cuando fue que iniciamos este canal bueno la idea es como ayudarnos o sea como ayudarnos entre nosotros porque muchas veces le he dicho a ustedes que no somos expertos y me gusta leer oler o calzón de cuero me gusta ver ustedes me gusta relajarme con ustedes no es que sea creída obviamente porque obviamente en la vida real yo no me llevo casi con nadie porque o sea soy una persona bastante reservada tímida diría yo al momento de compartir con las personas en el negocio obviamente yo soy bastante amable hay que ser muy amables porque cliente no manda diosito estar súper agradecido con todos los clientes obviamente les agradezco un montón pero ya el momento de tener amigos soy como bastante distante yo sé no sé qué rayos pasa conmigo pero lo que le quiero comentar que con ustedes me siento muy bien me siento también bonita y mejor dicho me siento super relajada hablando con ustedes entonces por eso que hablo tanto por acá creo yo ni si te entiendo lo que hablas dios mío últimamente creo que estoy muy nerviosa y estoy haciendo un video de mala calidad ya de mala calidad deberían demostrar todo eso y bueno a dónde queréis llegar con todo eso y bueno amigos la verdad que creo que eso pasa cuando estoy bastante cansada estresada pensando en muchas cosas y encima de qué y seguro que eres tú así o ese es un personaje la verdad que estoy de chavetada amigos como rayos y boca bueno lo que les quería comentar señoritas y señoritos es que es que ya así vamos a llegar a los diez mil después de dos años sí creo que nos falta mejorar muchísimo sí claro que sí tus videos son de mínima la calidad necesitas mejorar un montón de ellos no edito mucho de videos y tienes razón no le pones ni música ni nada a esos videos son solo grabados y subidos la idea mía es compartir lo bonito que vaya aprendiendo y que ustedes vayan aprendiendo al inicio de cuando creé el canal yo incluso mi vida yo nunca pensé que llegaría ni siquiera los enredidos suscriptores acá pero gracias a dios somos una gran familia ustedes y yo estamos aquí yo sé que no son muchos quizás para ti estás acostumbrado a ver los videos de 500 mil quizás nunca jamás en la noche pero ya vamos a hacer diez mil gracias a ustedes por estar aquí bueno no sé si llegaste hasta acá porque estaba hablando tontería por allí pero bueno yo creo que así es como iniciamos en esta casita yo creo que tú recuerdas que así era el inicio lo que pasa es que últimamente me dijeron tienes que ser más seria yo si no nadie te va a ver tu video y bueno te debe ser seria pero resulta que no me sale porque es que yo soy de chaveta amiguita que te pusiste al lero lero con el mejor entonces lo que te quería comentar ya que casi el ¿cuánto por ciento? yo creo que casi como el 45% de la gente que ve mis videos son de México yo los quiero muchísimo yo si pero la vez pasada estuve hice como un vestuario y me dijeron hello hay no sé pero hay un personaje que quiero hacer porque rayos se me olvida ustedes me conocen que soy una barbaridad y se me hacen como rayos estoy parezco borracha ya bueno vamos a tener las plantas y sigamos hablando bueno lo que les estaba comentando amiguitas mientras seguimos en el trasplantación de esta pobre planta que Lo que les quería comentar, amiguitos, es que ya vamos a llegar a los 10.000. Ay, no, yo creo que sí debería de sacarle un poquito la raíz a esto. Está demasiado. Porque ya le sacaste, George. Más que horas con esa pobre planta, Dios mío. Voy a ponerla para que si no se vaya a pitotear antes de tiempo. Ay, esta raíz está tan hermosa que parece una culebra. Mira, parece una culebra eso. Uf, mira, como está le tocando la cola a un zorro. Bueno, lo que te quería comentar es que, George, le gusta hablar demasiado, pero es que mucha gente ni te sigue. Bueno, lo que le quería comentar en esta ocasión es que para esta temporada quiero hacer un maquillaje de la hermosísima pintora Frida Kahlo. ¿Así se dice? Sí, creo que sí. Porque la vez pasada hice un maquillaje sin querer, un vestuario sin querer, queriendo, y me dijeron, pero qué padre, o sea, te salió muy bien el maquillaje y te pareces a Frida Kahlo. Y muchas personas me lo dijeron, amigos, yo no sé si, no sé cómo fue que fui a dar con ese vestuario, vestuario, e incluso esta vez anduve y miré un, como un así, como un vestido, como bordado, y yo dije, guau, guau, guau. Yo creo que, en honor a agradecimiento, ya que no puedo hacer mucho por mi gente mexicana que ve en los videos, debería de hacer un video así, pero primero, 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 quiero, o sea, hacer un video mostrando algo quizás, pero vestida y maquillada así, pero eso es con su permiso. Si tú estás de acuerdo y sos mexicano, déjame aquí abajo, estoy de acuerdo de que hagas ese personaje de cumplir a Kahlo y yo lo haría, si no, pues no, porque sería decisiones de ustedes y también este video que lo haga. Si no, pues tranquilo, pero me parece bonito poder hacer en honor al agradecimiento a todos ustedes. Yo sé que no les puedo pagar que estén aquí conmigo desde el inicio y que vean mis videos y que le den like a los videos y que me saluden de tantas partes de México. Muchísimas gracias, pero estaba pensando como en hacer algo así, no sé. Yo sé que muchísima gente de los Estados Unidos, de Ecuador, de todos, de muchos países, ven mis videos y les agradezco un montón. Muchas gracias, 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 gracias. Yo sé que a veces cuando hablo y todo eso, ustedes piensan, ay, qué creída, pero no. En realidad yo estoy orgullosa de dónde vengo. ¿Dónde vienes? Pues soy campesina, amo lo que hago, amo la naturaleza, amo todos los verdes, amo los árboles y por eso es que lo hago, porque yo amo, amo estas cosas. Entonces, a todos ustedes, gracias, gracias por igual estar acá, gracias por haberte suscrito. Yo sé que vienen, o sea, lo que pasa es que a veces como que me llevo haciendo un contenido, por ejemplo, vamos con antulio, después pasamos a corona de cristo, después a cactus y después a otro tipo de planta. Lo que pasa es que me emociono, es como por temporada, digamos, y después vamos a regresar a otra vez y así, porque no sé, no me puedo concentrar en ir a hacer esto así variado. Pero bueno, vamos a ir intentando mejorar todo eso y gracias a ti por estar acá. No te vayas, por favor, porque sé que mucha gente, a veces cuando me comporto como soy, realmente decidí correrse porque mi amor está loca. Y bueno, vamos a terminar de trasplantar y voy a limpiar la plantita y después de eso, te la voy a mostrar bien porque está como así. Y bueno, yo creo que mucho agradecimiento ya en este video, pero es que estoy tan emocionada que ya vamos para los 5.000. Recuerdo el primer video que subí y después cuando vi uno, dos, tres suscriptores, yo me emocionaba tanto. Y ahora me sigo emocionando cada que entro y miro que hay dos más, wow, dos personitas más que están aquí porque es más la naturaleza, porque van las plantas. Y eso nos hace feliz saber que hay muchas más personitas que están y los que realmente están, pues muchas gracias. Yo sé que hay muchos que quizás les guste un video, entran y después se quedan y después miran el contenido o no les gusta y se salen entonces es entendible. Bueno, ahora voy a terminar de llenar esto limpio y nos vemos cuando ya esté bien resplandeciente. Como puedes ver, están un poco opacas sus flores, sus hojas, porque no las he limpiado, pero ahorita ya les voy a dar esta limpiecita que necesitan. Aquí también le voy a estar poniendo tres aspirinas para que ella agarre fuerza y no se me vaya a poner tristona. Así que, nos vemos en unos dos segundos. Bueno amigos, ya quedó la planta trasplantada, así es como se ve. De hecho, está como bastante de lado, pero es porque estaba como cuando, o sea, estaba como así y estaba como creciendo para arriba. Como que se veía doblado y pues por eso. Todas están sanas como pueden ver estas. Algunas pues están como rotas, pero no vaya a agluticar que no sé qué, que no sé cuánto. Aquí sopla bastante fuerte el viento porque estamos como a la orilla de la playa, entonces sopla fuerte y bueno, cuando sopla fuerte algunas hojas de algunas plantas que son así, como estas se rompen. Por esa razón está así. Y bueno, aquí estoy un poquito escondida en la parte de atrás. Hay una madera que no me acuerdo de qué, ni siquiera eso se rompió. Bueno, entonces, gracias por haber llegado hasta acá. Creo que me la estaré llevando para el corredor allá arriba. Estaré como organizando más, tal vez no me caigo con todo y casa. Allá arriba mis plantitas. Y bueno, lo estaré haciendo sola, sí. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que te haya gustado el video. Sé que a veces soy mucha bacana, pero bueno. Creo que no debería ser una panfaya. No debería ser yo. Y pues por esa razón es que últimamente me han visto así. No te prometo eso, pero bueno. Espero y no se enojen. Espero y no les caiga mal. Bueno, gracias por estar aquí nuevamente. Dios me los bendiga y nos vemos. Nuevamente todo, bendiciones.